¿Qué onda mi gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video, mi nombre es Andrés Geraldo y en esta ocasión tenemos información sobre incremento de precios para Xbox Game Pass ¿verdad? Precisamente, información bastante importante, exclusivamente para México así que quédate a lo largo de este video para que estés al tanto, para que puedas saber sobre este tipo de modificaciones que van a aterrizar muy pronto pero antes de continuar con este video, recuerda que puedes suscribirte al canal para que estés al día acerca de este tipo de noticias bueno mi gente, pues como ya leyeron el título, Xbox Game Pass va a subir de precio para México justamente estamos viendo aquí lo que es una publicación en mi blog donde prácticamente es el lugar donde voy a estar publicando toda esta información a detalle y justamente también es la misma información que voy a mencionar en mis videos para que ustedes puedan estar más al tanto a través de mi portal enlace va a estar disponible en la descripción para que puedan tener ahí el dato si quieren compartirlo, de igual manera pueden compartir el video con su gente bueno, sabemos bien mi gente que en los últimos meses, pues prácticamente muchos servicios como este están haciendo un incremento, han actualizado sus precios ¿verdad? y esto se debe a un sinfín de cosas que pues son obvias y ya sabemos en la actualidad pues obviamente la inflación y muchísimas cosas más y justamente pues como sabemos Game Pass es uno de esos servicios muy muy importantes en lo que es el mundo del gaming que permite a los usuarios pues disfrutar de más de 100 títulos en Xbox, PC e incluso móvil a través de vía streaming pues resulta ser que a través de un comunicado de Xbox a Diverge ¿verdad? logramos confirmar que Game Pass va a estar subiendo de precio en México sin embargo, de momento solamente tenemos precio y sabemos los actualizados para las consolas y planes mensuales de Ultimate y pues bueno, los precios se actualizan a los siguientes primeramente Xbox Game Pass Ultimate va a pasar de 229 pesos mensuales a 249 pesos un incremento de 20 pesitos por ahí que bien sabemos pues que Xbox Game Pass Ultimate es aquel que te permite jugar en consola es aquel que te permite jugar en PC utilizar también lo que es vía streaming tu celular y tu navegador web para hacer uso del servicio así que pues se podría decir que es el plan más completo el plan que incluye todas estas funcionalidades en uno solo mientras que Xbox Game Pass de consola va a pasar de 149 pesos a 159 pesitos mensuales esto conlleva un incremento de 10 pesos donde solamente pues Game Pass de consola solamente permite jugar vaya lo que es esa cantidad de títulos que establece el plan pues en ese único dispositivo de igual forma mi gente como ya sabemos pues existen varias fechas que se implementan sobre todo en este incremento de precios para todos los servicios en general, para todas las plataformas en general y es que resulta que a partir del día 6 de julio del presente año pues aquellos usuarios que no cuenten con el servicio van a tener que pagar estas cantidades actualizadas mientras los usuarios que ya están suscritos pues van a tener estos precios a partir del 13 de agosto de igual forma cabe destacar que para aquellas personas que tienen membresía de 3 o 12 meses no verán cambio de precio hasta que su plan finalice esto es muy importante de igual forma cabe destacar que no hay planes Microsoft destacó mencionó que no hay planes de momento para actualizar o incrementar el precio de Xbox Game Pass de PC y de igual forma destacamos que estos precios actualizados este incremento de precios no se debe al intento de pues obviamente de adquirir de esta negociación que existe para que Microsoft adquiera Activision Blizzard y justamente si esta negociación se llegara a completar pues prácticamente pudiera haber un incremento de precios de igual manera toda esa información se menciona en este canal mi gente es muy importante que estén al pendiente que estén al tanto porque en este canal hablamos acerca de esta y otras cuantas más tipos de noticias y bueno mi gente pues eso ha sido todo por el día de hoy mi nombre es Andrés Geraldo un gusto haber estado en esta ocasión hasta la próxima ahí nos vemos